Las magas y los magos son enlazadores de mundos. Ellos lo conocen y crean caminos, puentes, enlaces, como sinapsis o patrones para unir lo visible y lo invisible, y de esa manera crear realidades alternas, generar cambios, sanaciones, aperturas, activaciones. Los alquimistas encarnan la unidad de todos los mundos en sí mismos, por lo tanto ya no hay necesidad de puentes, pues ellos son el puente, el camino, el enlace. Ellos generan la sanación, la activación, el cambio. La diferencia fundamental radica en dualidad-unidad. El mago trabaja desde la dualidad o separación y el alquimista desde la unidad. Yo soy el ejemplo vivo y el camino abierto para este aprendizaje. Después de la gran brecha abierta tras la caída de Lemuria y Atlántida, gracias a la cada vez más fuerte ilusión de separación y dualidad, traté desde mi ser mago, entre comillas, de restaurar y generar los cambios y enlaces para sanar y remendar las grandes grietas abiertas. Luego de error tras error, frustración y dolor, me recluí en la oscuridad y soledad de una cueva que me cobijó por más de dos vidas humanas, mientras en el silencio de la soledad me reencontraba con los códigos intactos en mi corazón, con esa chispa tenue pero intacta de mi sol central, de mi eje, de mi yo soy. Esa alquimia de unidad tuvo que acontecer en mí en comprender de una manera física, carnal, contundente, que no hay división más allá de la ilusión, de que el apego, la manipulación y la creación de caminos no pueden venir más que de la división, de la mente dual que imagina que hay más que uno. Entender que todos los tú son sólo otra parte de mí y que no hay yo sin ti, que no existe el amor propio, pues sólo hay amor y nada más. Y sólo cuando integré todos los mundos en mí, generando esa gran alquimia, pasé a ser alquimista y ya no tuve nada más que hacer, sólo ser. Esa alquimia se halla en la cueva de la soledad y el silencio que cada cual encontrará dándose un tiempo diario para conectar con los códigos sagrados del corazón. Ya no necesitan tanto tiempo, sólo la intención pura y el tiempo sagrado. Álienlo y hallarán la esencia de la alquimia necesaria y pura para su transformación y la transformación del mundo. Con amor, Merlín Con amor, Merlín